Aplausos Yo tanto a la mañana que veré mi juventud Y a un sol que día a día nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Que cantan cuando naces y también en el avión La lalala, la lalala Congrat remains Conce 대한 De en la vida De en la vida La muerte Grat luôn Concecado Mi caráter Va a comer Ha me ¡Gracias! 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 Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!